... y comediante Nini Marshall, una de las estrellas de la era de oro del cine argentino, murió a los 93 años de edad. En el sanatorio Basterrica, así lo informaron los médicos que la atendían. Nini Marshall, que se inició en las radios capitalinas, se convirtió en una estrella del cine en las décadas del 40 y el 50, al popularizar el personaje de Catita, una bondadosa inmigrante española. La artista falleció a causa de un paro cardíaco provocado por una deshidratación que motivó su ingreso en un sanatorio capitalino. Hace 10 días señalaron las fuentes citadas por la agencia española EFE. Los restos de Nini Marshall serán velados...